Si ellos callasen, las células hablarán. Hace más de 300 años que el salmista expresara, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. No quedaba duda en el salmista que el vasto cielo, los fenomenales paisajes de Palestina, las temporadas, los intrínsecos patrones en las montañas y en las plantas, era obra de un Dios todopoderoso y creador. Fue la naturaleza la que inspiró al sabio Salmón. Y fue esta misma naturaleza la que inspiró a los primeros científicos modernos como Newton y Boyle adentrarse a tratar de entender los secretos y las leyes de la naturaleza. Y simplemente veían estas leyes como una forma más de entender a un Dios amante y a un Dios creador. Sin embargo, al pasar el tiempo, el enemigo de Dios consiguió pervertir la imagen de un Dios creador de todo. Y lamentablemente, esa misma naturaleza que inspiró al sabio Salmón e inspiró a los primeros científicos modernos y había sido creada para ser un pilar de evidencia inequívoco de un Dios creador, fue utilizada para crear una teoría alternativa. Una teoría donde nosotros, los humanos, donde las especies de la tierra no son creadas con amor y con un propósito específico, sino simplemente fueron creadas por casualidad. Porque nuestros genes, porque nuestras características, nos hacían más aptos para el ambiente hostil que en ese entonces vivíamos. La teoría de la evolución por selección natural, propuesta por Charles Darwin a mediados de 1800, vino a revolucionar como nosotros veíamos la ciencia moderna. Empezó a formar una grieta entre tener un Dios creador en el centro del origen de la vida y del universo y en tratar de entender las leyes y los secretos de la naturaleza. Y esto erróneamente causó la idea entre la comunidad científica y en la población mengental que la idea de ser científico y de ser religioso fuera una idea totalmente incompatible. Se hizo popular en la comunidad científica no creer en Dios. Y se creía, y aún se cree lamentablemente, que para ser un científico verdadero, que para estudiar ciencia o para ser un científico de peso o un científico popular, debes estar exento de perjuicios o de ideas religiosas. En el tiempo de Darwin, lo diminuto, lo molecular, lo celular, aún no se entendía. No se entendía porque no existían los microscopios y no existían las técnicas avanzadas que necesitábamos para poder comprender lo bioquímico y lo molecular. Sin embargo, los científicos de ese entonces creían que una vez entendiéramos la biología molecular, esto iba a ayudar a probar aún más que nosotros éramos simplemente producto de la evolución. Pero ha podido el tiempo y el conocimiento expandido de la biología celular y molecular podido comprobar, sin duda alguna, que nosotros somos producto de la evolución por selección natural a través del tiempo. Por un tiempo, pareció que sí. Y cuando la humanidad cayó, cuando los científicos estuvieron en silencio, las células y las moléculas hablaron y nos dieron sus respuestas. Nosotros, como humanos, somos seres vivos, al igual que muchas otras especies aquí en la Tierra. Como humanos, somos seres vivos muy complejos. Estamos formados por sistemas y estos sistemas están formados por órganos. Y estos órganos, a su vez, están hechos por tejidos. Y estos tejidos están hechos por células. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros, los biólogos celulares y moleculares. Nosotros, los biólogos celulares y moleculares, estamos encargados de tratar de entender el funcionamiento de las células. Las células, aunque son pequeñas, diminutas, están formadas por sistemas extremadamente complejos. Y estos sistemas tienen la capacidad de dictar el funcionamiento de todo un ser vivo. Las células están formadas por algo que se llaman organelos. Y estos organelos le ayudan a las células a cumplir su función. Uno de los organelos más populares es la mitocondria. La mitocondria está encargada de proporcionarle la energía que la célula necesita para poder cumplir sus funciones. Otro de los organelos muy importantes son los ribosomas. Los ribosomas están encargados de convertir las moléculas de ARN en proteínas. Y las proteínas después son llevadas a diferentes partes de las células para poder cumplir sus funciones. Sus organelos se encuentran en algo que se llama citoplasma. Y en el centro de todos los organelos, nosotros podemos encontrar el núcleo. El núcleo guarda nuestro ADN, o lo que nosotros también conocemos como nuestro genoma. Contiene, el genoma contiene toda la información genética, lo que nos hace distintos a todos los demás. El ADN es una molécula muy peculiar. Está hecha de doble hélice y tiene a sus orillas lo que nosotros conocemos como fosfato y azúcares. También está compuesta por cuatro tipos de bases muy importantes. La adenina, la guanina, la citosina y la timina. El orden de estas bases es lo que determina o dicta el producto final, lo que nosotros conocemos como proteína. Dependiendo del orden de estas bases, es el tipo de proteína que nuestra célula va a obtener. Dependiendo de las necesidades y las señales que recibe la célula de su entorno, el ADN entonces es transcrito a ARN. El ARN es una molécula muy similar al ADN. Simplemente difiere del ADN en su estructura. En vez de ser una doble hélice, tiene una sobre hélice, generalmente. También está formado de cuatro bases, la adenina, guanina y citosina. Pero a diferencia del ADN, el ARN no contiene timina, sino contiene uracilo. Una vez el ADN es transcrito en ARN, entonces el ARN es capturado por ribosomas. Esos ribosomas están encargados de hacer el ARN en aminoácidos. Los aminoácidos son monómeros que en conjunto hacen lo que nosotros conocemos como una proteína. Una vez la proteína esté formada, puede ser llevada ya sea a diferentes partes de la célula o empacada para ser enviada al exterior, dependiendo las necesidades de la célula o de las células que la rodeen. El ADN es muy importante, porque como ya explicamos, es lo que dicta qué tipo de proteína nosotros vamos a formar. Si el ADN es alterado, o lo que nosotros conocemos como una mutación, esto puede generar diferentes proteínas, lo que después puede generar diferentes características. O sea, si nuestro ADN es alterado, quiere decir que nuestro ARN va a ser alterado y la proteína puede ser alterada. La proteína que nosotros vemos en la parte superior es una proteína con su estructura original, o sea que no tiene ningún tipo de alteración. Sin embargo, si nosotros cambiamos el orden de bases o borramos una base en el ADN, el ARN va a ser alterado y entonces nosotros podemos producir una proteína que le haga falta de estructuras o le haga falta alguna parte de la proteína como lo que nosotros podemos ver en la proteína posterior. Sin embargo, aunque estas son mutaciones que pueden alterar y nos pueden afectar, también existen otros tipos de mutaciones que son beneficiosas que nos pueden ayudar a los organismos a mejor adaptarnos a nuestro ambiente. Y esta es la idea básica de la evolución de especies. La evolución cree que el ADN fue alterado o fue cambiado de una forma tan radical que las mutaciones fueron heredadas a nuestra descendencia y de ahí nuestra descendencia fue alterada de tal forma que pudo formar una especie completamente nueva. Estas especies pueden seguir evolucionando o simplemente pueden seguir siendo la especie si ya has alcanzado un nivel de mutación que es lo suficientemente buena para poder adaptarte a tu ambiente. Según la teoría de la evolución, como muchos conocemos, nosotros venimos de un ancestro en común con los primates o como nosotros conocemos regularmente como monos. Ahora, es muy importante entender la diferencia aquí. Muchas veces las personas tienen la idea de que el monito que nosotros conocemos hoy en día fue el que evolucionó a ser humano, pero esta idea es incorrecta. En realidad, lo que propone la teoría de la evolución es que, como nosotros vemos en un esquema, hubo un ancestro en común que entonces evolucionó, parte de ellos evolucionaron a ser monitos y la otra parte fue evolucionando hasta llegar a lo que nosotros conocemos hoy como humanos. Por eso usar la frase famosa, no vemos a un mono convirtiéndose en humano, como un punto para debatir la evolución es incorrecto, porque la teoría de la evolución de especies no profesa eso. Cuando Darwin, como les mencioné antes, propuso su hipótesis, nosotros no teníamos el conocimiento molecular ni bioquímico que nosotros tenemos hoy en día. Pero como mencioné, muchos de los científicos no tenían duda que la biología molecular fomentaría la idea o la teoría de la evolución. Pero ¿existen en nuestras células? ¿Existe en el ADN que nosotros acabamos de ver? ¿Una evidencia contundente, sin debate alguno, que nosotros somos productos de mutaciones de millones de años? ¿Qué nos dice Dios a través de las células o de la biología molecular? En los siguientes minutos voy a compartir con ustedes algunos de los puntos principales que la biología molecular ha descubierto y que la teoría de la evolución no tiene explicación o no tiene que explicar, en los cuales nosotros como científicos creacionistas simplemente vemos una manifestación más del poder creador de Dios y del diseño inteligente con el que Dios nos creó. El primer punto es produciendo las moléculas básicas. Para que pudiera existir vida en esta tierra, tuvieron que haber existido moléculas básicas, lo que nosotros conocemos como ADN, ARN y proteínas. La vida no pudo haber existido si esas tres moléculas importantes no estaban en existencia. Esta fue una de las interrogantes más grandes que tenían los biólogos moleculares y los biólogos celulares. ¿Cómo es que se originó la vida aquí en la tierra? Para darle contestación a este interrogante, uno de los científicos, un científico llamado Miller que trabajaba para la Universidad de Chicago a mediados de los 1900, creó un tipo de experimento. En este experimento, él creó un aparato químico y en este aparato químico, él se aseguró que no pudieran traer oxígeno, ya que ellos creían que en la tierra primitiva no había oxígeno. Lo otro que permitió es que hubiera corriente eléctrica, porque se creía que había energía eléctrica para poder producir las moléculas básicas para la vida. Así que en el receptáculo que ustedes están viendo en este aparato químico, habían electrodos, no había entrada de oxígeno y Miller simplemente le agregó los tres gases que se creía que estaban en la tierra primitiva, los que eran el metano, hidrógeno y la amonía. Una vez que el aparato químico estuvo listo, puso un recipiente en la parte posterior para que pudiera recolectar todas las moléculas, las moléculas que se iban a formar. Dejó el experimento trabajando por algunos días y después de varios días regresó. Y para su sorpresa, se dio cuenta que se habían producido cierto tipo de aminoácidos, o sea, lo que se necesitaba para crear proteínas. Muchos otros científicos después de eso empezaron a refinar este experimento. Y este experimento se usó como evidencia por muchos maestros de biología para probar que en la tierra primitiva existía lo necesario para poder formar proteínas. En los experimentos posteriores que se hicieron, se encontraron que este tipo de experimento podía producir cuatro de las cinco bases necesarias para crear ARN y ADN. Se podían crear azúcares, lo que se necesita para poder crear ARN y ADN. Y también se producieron aminoácidos. Pero ¿será que este tipo de experimento es suficientemente para probar que nosotros somos resultados de la evolución? La verdad es que no. Porque este experimento, aunque tiene muchos problemas, solamente vamos a discutir uno de los tres problemas principales que se pueden ver. El primero es las condiciones de la tierra primitiva. Miller asumió que en la tierra primitiva iban a haber metano, hidrógeno y amonio. Pero los biólogos evolutivos de ahora creen que la tierra primitiva no había tanto metano, hidrógeno y amonio como calculó Miller. Sino que ellos creen que hubo mucho más, era mucho más volcánica y que la mayor, y que el principal componente era el dióxido de carbono. Así que si los biólogos evolutivos no se pueden poner de acuerdo en cuáles eran las condiciones de la tierra primitiva, entonces no podemos saber con certeza si de verdad se pudieron haber producido las moléculas necesarias para la vida. El segundo problema es cantidad, cantidad y cantidad. Debemos recordar que para la idea evolutiva todo esto pasó al azar. Eso quiere decir que las moléculas se formaron al azar y que se tenían que encontrar al azar para poder formar un ADN y un ARN o una proteína. También se considera que la tierra primitiva según Miller era completamente líquida. y que los componentes necesarios para formar las moléculas de la vida estaban en algo líquido. Lo que sucede es que para que una proteína, un ARN o un ADN se forme, necesitamos muchas moléculas para que éstas se puedan encontrar al azar. Cada vez que agregamos moléculas necesarias para ser los componentes de la vida, también tenemos que agregar líquido. Eso quiere decir que nosotros necesitamos para que se formara lo necesario para la vida, necesitáramos tener un líquido como lo que nosotros vemos los océanos de hoy en día. El problema no es la cantidad de agua porque el mundo es suficientemente grande para contener la cantidad de líquido que se necesita para formar las proteínas o los otros componentes necesarios para la vida. Sin embargo, lo que sucede es que las moléculas orgánicas, la cantidad de moléculas orgánicas que se necesitan para formar ARN, ADN y proteínas tenía que ser tanta que debió haber quedado evidencia sobre las piedras o las piedras más antiguas. Y ahora que se están estudiando esas piedras, no queda ninguna evidencia, ningún vestigio que existiera la cantidad de componentes orgánicos para poder hacer los componentes de la vida completamente al azar. El tercer problema con este experimento es que las moléculas sean las moléculas correctas. ¿Qué es lo que sucede? Es cierto, los experimentos producieron aminoácidos y producieron ciertos azúcares y otros componentes necesarios para hacer ribonucleicos, ARN y ADN o proteínas. Sin embargo, también producieron otras moléculas como el cianuro y el hidrógeno que no son conductivas para la vida. Eso quiere decir que no solamente la naturaleza tuvo que hacer esto al azar y tuvo que producir una cantidad grande de materia orgánica, sino también tenía que tener la habilidad para poder escoger entre moléculas que iban a ser conductivas para la vida y moléculas que no lo iban a hacer. Nos damos cuenta que aunque pareciera que hubiera mucha evidencia para la evolución, la biología molecular presenta ciertos problemas para la teoría evolutiva que todavía la teoría evolutiva tiene que contestar. El segundo punto que yo quisiera compartir con ustedes es la idea del Chunk DNA o del ADN basura. Por mucho tiempo, esto será uno de los puntos principales que los biólogos evolutivos usaban para probar que nosotros de verdad veníamos, somos productos de la evolución. Si ustedes recuerdan lo que nosotros acabamos de aprender del ADN, ARN y proteínas, nosotros recordamos que el ADN es la base, lo que nos dicta qué tipo de proteína vamos a tener. Ahora nosotros tenemos mucho ADN en nuestro núcleo y mientras más estudiábamos el ADN como biólogos, celulares, nos dimos cuenta que solamente el 1% de nuestro ADN codificaba para proteínas, que el otro 99% de nuestro ADN pareciera que no tuviera función. Para los biólogos evolutivos, esto fue muy bueno porque ellos creían que todo el resto de nuestro ADN simplemente era un vestigio de todos nuestros ancestros evolutivos. Nuestro ADN está compuesto de exones e intrones. Los exones son los que tienen la información para convertir en una proteína. Y como ya les había mencionado, solamente son el 1% de nuestro ADN. Esto creó mucha controversia entre científicos evolutivos y creacionistas. Uno de nuestros críticos más grandes, Charles Dawkins, dijo, los creacionistas podrían dedicar algún tiempo a especular seriamente sobre por qué el creador debería molestarse en llenar los genomas con genes no traducidos y ADN repetido. Brown Kenneth Miller sostiene, El genoma humano está plagado de pseudogenes, fragmentos de genes, genes huérfanos, ADN basura y tantas copias repetidas de secuencias de ADN inútiles que no se puede atribuir a nada que parezca diseño inteligente. Por mucho tiempo pareciera que ellos tenían la evidencia. 99% de nuestro ADN pareciera que no tenía función. Sin embargo, la curiosidad científica no se pudo quedar brazos cruzados. Y es como se desarrolló el proyecto ENCODE 2012. El propósito del proyecto ENCODE 2012 era encontrar cuál era la función del otro 99% de ADN que pareciera que no tuviera una función o simplemente era ADN basura. Este proyecto ocupó más de 400 científicos alrededor del mundo y produjo más de 30 artículos científicos que fueron publicados en las revistas más reconocidas de la ciencia. En este proyecto se pudo encontrar que el 99% del ADN o la función del 80% del genoma humano o del genoma que nosotros conocíamos como TNI basura o ADN basura. Nos dimos cuenta que este Junk DNA que pareciera que no tuviera función en realidad era muy importante para la reparación y la replicación del ADN. También ayudaba regulando la transcripción. Nos ayudaba a mantener nuestros genomas, nuestros cromosomas saludables. Ayudaba a combatir enfermedades y también ayudaba a regular el desarrollo embriológico. Aunque este proyecto terminó en el 2012, todavía existen proyectos que están tratando de entender cuál es la función del otro 20% del ADN basura que originalmente se creía que no tenía función. Aunque pareciera que la idea evolutiva por medio del Junk DNA estaba agarrando auge, nos dimos cuenta que la biología molecular otra vez nos enseña que nosotros somos diseñados de una forma especial con amor y con un diseño inteligente porque somos creación de Dios. El tercer y último punto es la epigenética y los pinzones de Darwin. Los pinzones de Darwin son unos pinzones que son una especie de pinzones que Darwin logró identificar. Cuando él estaba desarrollando su teoría, se dio cuenta que había muchos pinzones de especies similares que tenían picos muy parecidos. Y aunque sus picos eran parecidos, eran, diferían dependiendo de la alimentación que las diferentes especies de pinzones tenían. Entonces Darwin, tal vez, Darwin concluyó que el gen, el, que el ancestro en común de todos estos pinzones tenía un gen. Y dependiendo del alimento que los pinzones necesitaban, entonces ese gen fue mutando hasta que llegaron todos los pinzones a tener los diferentes tipos de picos que necesitaban para poder alimentarse. Así que los bélicos moleculares creían que al estudiar el ADN de los diferentes pinzones iban a haber diferentes mutaciones en el ADN porque esa es la base de la teoría evolutiva, que nuestro ADN va mutando hasta que llega a mutarse para que nosotros podamos adaptarnos a nuestro ambiente mejor. En este caso, los pinzones habían mutado los genes para sus picos para que ellos pudieran alimentarse, para que ellos pudieran conseguir el alimento necesario. Sin embargo, en el 2014, al evaluar la genética o el genoma de los pinzones, los científicos se dieron cuenta que no existían muchas mutaciones en los genes de los picos de los pinzones como ellos esperaban encontrar, que fuera el caso de la evolución, donde el ADN directamente estuviera mutado. Sino en vez se dieron cuenta que los genes de los picos de estos pinzones eran extremadamente similares y que en realidad lo que existía es que estos genes tenían la capacidad de tener diferentes vías de señalización intracelular y esto era lo que daba los diferentes picos a los pinzones. No era que existía una alteración en el genoma de los pinzones como había propuesto el neodarwinismo, sino que simplemente eran los mismos genes, pero que podían iniciar diferentes tipos de vías de señalización. Otra cosa que se hizo muy muy interesante es que aunque tenían genes muy similares, había algo que era diferente y era la metilación de las histonas. Nuestro ADN es extremadamente grande y muy difícil que copiara simplemente copiara sin estar bien compacto en nuestro núcleo. Entonces para eso Dios diseñó un sistema donde nuestro ADN está enrollado o está condensado alrededor de unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas después se unen y se hacen nucleosomas y entonces forman los cromosomas para que el ADN esté compacto y pueda caber adentro del núcleo de nuestras células. Pero las histonas no simplemente sirven para poder condensar el ADN, también tienen una función muy especial. Dependiendo de cuáles son las inhalizaciones en las histonas o en las colas de histonas es lo que va a suceder con el ADN. El ADN que es exón o que codifica para proteínas, si la histona está modificada para que pueda, para que el ADN esté condensada alrededor de ella de una forma muy compacta, ese ADN no va a poder ser transcrito y traducido a proteína. Sin embargo, si la histona está modificada para que ese ADN esté más suelto, ese ADN va a poder ser traducido a una proteína. Lo que se dieron cuenta es que los pinzones tienen genes muy similares, pero las alteraciones que tienen en sus histonas son muy diferentes. Lo que hace muy interesante es que estas alteraciones en las histonas pueden ser heredadas por la descendencia de estos pinzones. Aunque la biología molecular todavía no entendemos muy bien cómo la herencia de las modificaciones de las histonas funciona, lo que sí nos podemos dar cuenta que la modificación de señalizaciones intracelulares y las modificaciones de histonas son suficientes para causar diferente tipo de especies, incluso hasta especies nuevas entre pinzones, como lo que pensamos lo que puede ocurrir entre perros y otros tipos de animales y especies. Lo que no permite es lo que la biología evolutiva conoce como macroevolución, donde una especie como primates puede evolucionar completamente hacia otra como los humanos. Aquí nos damos cuenta que entre la epigenética y las diferentes señalizaciones de vías intracelulares en las células, nosotros podemos ver cómo Dios puede estar formando la especiación, pudo haber formado la especiación, pero nunca una evolución o una evolución o macroevolución como lo propone la teoría de la evolución. Como vemos, la biología molecular posa muchos problemas para la biología evolutiva, que la biología evolutiva todavía tiene que comprobar. Para finalizar, quisiera recordarles lo que dice Isaías 43.1. El Señor es tu creador y no solamente es tu creador, también es tu redentor. Eres llamado por nombre, eres del Señor, fuiste creado con un propósito específico, eres creación divina. Que Dios te bendiga.